Ey, te pienso cada una de mis noches Solo quiero que el tiempo pase pa' volverte a ver Lejaste tus gafitas en mi coche Las tengo aquí pa' recordar lo bien que se te ve Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Y soy yo que me gusta, no la puedo comer Pasar tiempo volando cuando conmigo estás No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer Por ti vuelvo a creer Por ti vuelvo a creer Se iluminan las estrellas, las flores se ponen bellas Y las nubes se dispersan contigo No existe quien no te quiera, tú enamoras a cualquiera Y hoy la historia se repite conmigo Yo quisiera ser con quien te levantas Quisiera ser tu primer mensajito al despertar Quisiera ser a quien tú besas A quien le quite la ropita cuando esté de más Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Es obvio que me gusta, no la puedo comer Pasar tiempo volando cuando conmigo estás No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer 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 No te vuelvo a creer No te vuelvo a enamorar Yo por ti Qué lindo Al final es la parte más O sea, sí A mí te quiero mucho Ey, mamá Bueno, no soy una feliz Yo sí quiero contigo Contigo, sí Sé que yo me voy a creer Te contrattan conmigo Te contrattan conmigo Y no soy una feliz Yo no sé Pero no sé Gracias.